Con el fin de asegurar ingresos económicos adicionales a 600 familias webtecas dedicadas a la producción y corte de café, y café y coffee car se unieron para impulsar el comercio de productos WeCare set de tres pulseras por medio de la campaña What Está en Tus Manos, por lo que instaron a los guatemaltecos a la compra de estos accesorios. Este proyecto consiste en apoyo permanente a la economía de las mujeres del occidente por medio de la elaboración de las pulseras, para que sus ingresos sean continuos, explicó Krista Fonsea, directora de Coffee Car. La palabra a Kenny, estas pulseras que estamos lanzando el día de hoy están hechas a mano por nuestras mujeres cortadoras de café. Como explicaban, nosotros estamos tratando de que los productores de café tengan mejores técnicas de producción, mejor calidad, pero incluso aunque ellos dupliquen su producción no es suficiente para que puedan vivir el resto del año. Entonces la idea es iniciar esta generación de ingresos adicionales involucrando a las mujeres, para que en el resto de años, a través de realizar estas pulseras, ellas puedan apoyar en la economía del hogar. Según la directora, con los ingresos de la compra de las pulseras, también se trabajará con los hijos de los productores de café, por medio de la facilitación de becas, infraestructura para escuelas o proyectos sociales. Por lo tanto, los organizadores instaron a los guatemaltecos a apoyar el proyecto con la compra de un set de tres pulseras, hechas por las mujeres que forman parte de las familias referidas, y así aportar a la economía de tres comunidades de Santa Bárbara Huehuetenango. Porque ayudamos a que muchos sueños de muchas mujeres cortadoras de café se hagan realidad. Creo que todos los guatemaltecos tenemos sueños, y vivimos soñando, porque eso nos caracteriza a los guatemaltecos, que nos gusta soñar. Y ¿saben qué es lo mejor? Cumplir los sueños. Y eso también nos caracteriza como chapines, poder echarnos la mano unos con otros. Y el día de hoy, Café, quiere formar parte de este proyecto, y estamos muy contentos, de verdad, de abrirles los 45 puntos de venta que tenemos en Guatemala, para que puedan ustedes exponer este proyecto tan bonito que se llama We Care. Pues es un éxito para mí, porque a través de técnicas que usamos en hacer las pulseras, es una experiencia que estamos obteniendo para poder ayudar a lo que es nuestra familia en relación a los gastos. Y yo digo que el mensaje para ustedes es que nos apoyen con hacer compras de estas pulseras para lograr nuestros sueños. Las pulseras que hoy salen a la venta tienen un costo de $139, el set para mujeres, y de $169, el set para hombres. Los accesorios pueden adquirirse en los 45 puntos de venta de iCafé.